Durante el baile, el hombre tiene el control del movimiento. Sus brazos y manos se comunican con la mujer. Los dos que puedan tomarse de las manos o el hombre puede tener una mano en la espalda de la mujer. En los bailes básicos, la posición de los dos es cerrada, pero muchos profesionales usan posiciones abiertas y complicadas también. El baile tiene movimientos fluidos y con práctica, los dos en el baile pueden improvisar el baile y tener más libertad con medidas. Estos son los pasos básicos.